Skippy Toilet 72 parte 2 Este capítulo inicia con la batalla entre el G Toilet y el Astro Toilet A pesar de estar muy reñida, el G Toilet saca algo de ventaja con ayuda de sus novias y su grito de Super Giga Chat El Astro Toilet lo ataca de manera similar al Plunger Cameraman Glechado Sin embargo, se come el escudo enterito del G Toilet El G Toilet otra vez es acorralado, pero se inventa una nueva habilidad para poder ganar Así es, su energía se vuelve corrupta y logra hacer que el Astro Toilet con esta energía se autodestruya Y cuando está a punto de terminar con él, el jefecito del Astro Toilet llega Va a acabar con el G Toilet, por fin, pero el Titan Speakerman lo salva Salva el G Toilet para que luego el G Toilet escape Y bueno, los otros dos también escaparon, el jefecito se llevó al Astro Los titanes se quedan como que XD, hay que seguir persiguiendo, no se va a escapar Por cierto, el Titan Camera logró hablar y dijo Fue un placer